Vamos con el tema de Daniel Magal que se llama Cala de Gitana A quien mirabas Cala de Gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Maldas tu destino Vives el amor Rompas cariño Donde están tus ojos Tan profundos Y aquel fuego De tus labios Que eran míos El licor que me lo abre Mis heridas Me emborracha Y más te quiero todavía Ay, ay, ay Donde, donde estás Gitana mía Es esta mi canción Desesperada Que te llaman Que te busquen Todas partes Pero donde va de ti Ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan lleno de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí Pero eras a mí ¿A quién mirabas? ¿Dónde están tus ojos Tan profundos? ¿Y aquel fuego De tus labios Que eran míos? El licor que me lo abre Mis heridas Me emborracha Y más te quiero todavía Ay, ay, ay Donde, donde estás Gitana mía Es esta mi canción Desesperada Que te llama Y que te busca Todas partes Todas partes Pero donde van el piso Nadie sabe Negros tus cabellos Cumplían tu cuerpo Tan lleno de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí ¿A quién mirabas? Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Ay, con una espada Oye en los caminos